hace 40.000 años en argentina ¡Uy! ¡Un carpecho, manco y celeste! ¿Eh? Canon, Canon es mi colchon ¡Sí! Yo le hice una estatua en Minecraft ¡Me ayuda! ¡Qué carajo estoy haciendo con mi vida! ¿Qué ha pasado, muchacho? Un minuto, me parece que ya ha dicho eso Mira, no importa ¿Qué ha pasado, muchacho? Va, que de hecho p*** está echando ¿Pero qué hacé, muchacho? Ah, es cierto ¡Una heladina, muchacho! Seguro tiene helado con la prole y requesón y... ¡Caracho, muchacho! ¿Solo hay, eh... ¿Alto guiso? Sí, 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 eso ¡Alto guiso, muchacho! Quince pesos, dale un pati acá Con quince pesos Con quince pesos Me hago alto guiso ¿Crees que puedo ignorarme, boludo? ¿Qué te pasa? ¡Eh, riquetate, pedazo de boludo! ¡La c*** te parió! ¡La c*** te parió! ¡La c***, hijo de remita! ¡Ah, calmate vos! ¡Calmate! ¡No quiero! ¡Yo soy el para y el no encuentro mi gorra! ¡Estoy enojado! ¡¡Dejá de romper las pelotas! ¡Pum! ¡Romper! ¡Pum! ¡No! ¡La re c***! ¡Me voy a partir la jeta, pend... ¡Jejejejeje! ¡El pati aumentó en de peso! ¡Jejejeje! ¡Su re mooo inquieto! ¡Ah, me quema, me quema! ¡Re grasa, boludo! Bueno Sans, como te contaba, estoy seguro que el 1-4-Yo va a ser amigo de una imposta Si loco, es muy interesante ¿Qué fue eso muchacho? ¡Hola mío! ¡Soy Tem! ¡No olvides al turro de al lado! ¡Hola! ¡Soy Juan! ¡El machiquioco de Tem! ¡Hola Ameo! ¿Sabés? Tengo muchas cosas mío, pero necesito mucho pelota, mucho, mucho pelota Ameo Alfajor de dulce de leche marca Ameo, Manaos, vinito y dulce de leche Eh, bueno, eh, quiero el... ¡Eh loco! ¡Tienen vinito! ¡Las de chico vi pa' comprar este vi pa' tomar con los vi en la plaza! ¡Eh loco! ¡Eh loco! 7 Más 7 es 50 mil O andate y deja de joder Changuito Que no entendés que esto tiene que ser dramático Pendejo de... 7 7 armas uruguayas Y el rey Asgore se convertirá en un dios hipercapo Y 6 Más 6 es 14 mil Pendejo, cerralor Ahora sí 6 6 son las que tenemos hasta ahora ¿Entendiste, boludo? Tu alma es la séptima Y con tu alma Este mundo se va a transformar Pero primero Voy a contarte la triste historia de mi gente Todo empezó un día cuando ¿Sabes qué? ¡Al carajo con la historia! ¿Para qué pingo te la voy a contar? ¿Cuándo es claro que va a querer chupito, pendejo? ¡Liaaa! Vos Vos sos los sueños y boludeces de todo este pueblo Los cómics de los diarios de Alfie me hicieron pensar Que los uruguayos eran capos Con sus modismos Y sus helados con aprole Pero vos Vos sos un p*** corto Escondiéndote atrás de este changuito rata Para poder rajar de mí otra vez ¿Sabes qué sería mejor para todos? ¡Que estuvieras hecho p*** Exacto, uruguayo! Tu vida es un crimen de p*** Tu vida es una pelotudez que no se para de ser libres De boludear por ahí Ahora Siento los mates de todos Siendo cebados juntos Todos esperan que te hagas pelota No podemos perder todos juntos Ahora, uruguayo Vamos a terminar esta boludez En este lugar En este momento Te voy a mostrar Qué tan determinados los monstruos pueden ser Da un paso adelante cuando estés listo ¡Fuuu! ¡Ayuda, muchacho! Hola a todos Soy Ignacio el Cooool ¿Qué onda? Que estamos haciendo un nuevo video Y espero que les haya gustado El capítulo de Argentine Que está genial Este... Esta vez no va a haber saludos Porque quería sacarlo Así bien rápido para ustedes Entonces Esta vez No hay saludos También quería decirles Que la voz de Argentine Napsa Vlog Está hecha por Agustín Tecchini O Augustus El de la serie de Unía con Ignacio Que su canal se llama Mis cojones Sí No sé por qué Y la voz de Tacosaurus Está hecha por Tacosaurus Y la voz de Argentine Andine Está hecha por Tacosaurus Que se hizo la voz La vez pasada Una gran Y nada chicos Espero que les haya gustado Y hasta luego